Déjame te presento un nuevo perfume de Carolina Herrera llamado 212 VIP Black Red Cologne lanzado en 2020, cuando examinamos esta fragancia de cerca, una vez aplicada notarás una persistente calidad de toques dulces, aromáticos, perfumados, suaves y fragantes que ocultan una esencia vigorizante, ligera y brillante. La fragancia de diseño 212 VIP Black Red fue lanzada en concentración de perfume. La botella está diseñada por Fabián Baron. La combinación de notas de esta fragancia Carolina Herrera 212 VIP Black Red está clasificada como de la familia oriental Fouguer. La emanación de olores, aromas del 212 VIP Black Red se despliegan desde sus notas de salida. Estos son aromas que se perciben en el momento en que te aplicas la fragancia vas a sentir un olor a pimienta de jamaica, a cardamomo y jengibre. Luego llegan esas notas de corazón centrales, medianas. Estos son aromas que se perciben media una hora después y en este caso es color único de ajenjo. Y finaliza la fragancia 212 VIP Black Red para hombres con sus notas base, fondo o bajas. Estos son los aromas finales cuando los anteriores se han evaporado y esta fragancia dejará en tu piel un olor a cuero y a madera de guayaco. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete hoy al canal y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!